Eclipse Bar tiene preparada la fiesta Beat para recibir el año nuevo. Desde las 8 de la noche y hasta que las velas no ardan, ahí estaremos en un ambiente agradable y confortable, para gente elegante, para recibir a lo grande el nuevo año. Para bailar toda la noche estará con la música al vivo, son latino, brindis a la medianoche, cotillón, fricasear amanecer y el mejor ambiente para gente elegante. Los esperamos este 31 en Eclipse para recibir entre amigos el año nuevo.